Tomo conocimiento, ayer a las 16 horas, una vecina alertó de una situación extraña, una sospechosa, de una conducta de una persona en cual había arribado, allí en calle Rodríguez Peña, al 230 aproximadamente, habría dejado su bicicleta y cruzó, se ingresó a un predio, en el cual está perimetrado, es decir, que escaló la tapia para ingresar. Ese actitud lo llamó la atención por lo que llamó a la policía. En ese momento, el personal de la patrulla se encontraba en escasos cuadros patrullando, se llegaron al lugar, ingresaron al predio de la misma manera, aparentemente en ese predio no había ningún morador, y allí observan que esta persona se estaba llevando una batería de un camión, y esta persona, al percatarse de la presencia de un informado, huye del lugar, dejando la batería. Comienza a pasar de patio en patio, cruzando las tapias, se monta un operativo con el resto de los móviles, y a poca cuadra esta persona ya fue prendida. En el momento de su aprehensión, esta persona había sacado su vestimenta, su remera, y la había ocultado entre sus piernas. A los fines de burlar al personal policial, no obstante, eso no se llevó a cabo, y se logró la prevención y fragancia prácticamente de esta persona, y fue puesta a disposición de la Fiscalía Local, la cual ordenó que sea imputada por el débito de robo calificado en grado de tentativa. Robo calificado dado que esta persona ha escalado el lugar para cometer el hecho. ¿Una persona de qué edad? Una persona de 31 años de edad, de acuerdo a sus datos, hace poco que está pernoatando en la ciudad de Belville, es oriunda de la localidad vecina de Montegüey. ¿Una persona sabe si tiene antecedentes? Aquí no tiene antecedentes registrados, pero sí, probablemente tiene en el departamento de Marcos Juárez, por hechos similares.